Hola que tal amigos les habla Roy Hoy vengo con un poco de For Honor Hoy vengo con el dios de este juego, el Berserker, el dios numero uno Así que vamos a estar probando La nueva actualizacion que dicen que han hecho Débiles los asesinos Así que como siempre venimos pateando trasero, arrancando cabeza Y vamos a empezar con esto rapidamente, que tenemos aqui Un Orochi Vamos a ver que tal este Orochi No veo muchos Orochi ultimamente Tengo que sacar el mio, hace tiempo que no lo juego con Orochi Me encanta Orochi Pues yo no lo sabía Así que vamos a ver Un Orochi Tortuga Este tipo no va a ir a eso Mi amigo aqui no sabe que yo soy Tortuga tambien cuando puedo Esa era la intención amigo No me puedo creer en esto Uh, bueno, sexy Bien, 1-0 Vamos a segunda ronda rápidamente Primer Orochi Tortuga Que yo he visto En el tiempo que lleva el juego En la calle En el tiempo que lleva el juego afuera Esta es la primera vez que hubo un Orochi Tortuga A este le vamos a llamar No sé Orochitelo Por encima No tira nada Dos ataques livianos por encima, amigo Uh, ok Te gustan los parries, así te vamos a ganar Eso debo de dejar de hacerlo Porque hacen parries cada rato Bien, 2-0 Bueno, este Orochi no Me ha apretado botones, no ataca Así que vamos a soltarnos un poquito Y vamos a apretar botones nosotros Porque ya que él no quiere atacar, lo atacamos nosotros Amigo, amigo Amigo, no Ah, ok Ya veo, ya veo Otra vez Palizón Buena Eso sí que ha quedado sexy, mi amigo Orochi aquí Sexy Vente Ya vamos a tener que calmarnos un poquito más Míralo No sé qué creo que voy a apretar botones ahora como loco, amigo Eso fue hace un ratito Así que Esta vez sí que Uh Como les decía, le gustan los parries a mi amigo aquí Uh, eso era un parry yo Uh Uh Ah, se acabó el evento, amigo Ja, 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 ja Uh No lo maté Ahora sí Ja, ja Bueno, otra vez tenemos un Kensei Eh Esto va a ser, eh Los Kensei son un problema Si no lo sabían Son un problema Y lo más importante Cuando juegan contra un Kensei Es el juego neutral Si no tienen un juego neutral bueno Eh No van a ganar Esa es la realidad Juego neutral Bien El pararte ahí Y recibir golpes Hacer parries Y ese tipo de cosas No hacer ese Tipo de cosas Que acabo de hacer Porque eso Eso es lo que hace Que pierdas el juego Uh Uh, uh Bien Uno a cero El viejo truco Vamos a segunda ronda Rápidamente Lo que les decía Es el juego neutral No es que en dando vuelta Ni haciendo cosas Ni inventos Ni nada de eso Juego neutral puro Uh Buena Buena Buen agarre amigo Eso fue un buen agarre No se si fue suerte Pero buen agarre No Bien Estoy leyendo los agarre amigo Así que tienen que tener mucho cuidado No Esto va a ser una pena difícil amigos No Tiene muy buena defensa Él Él está buscando la distancia Lo que yo les decía Hace unos días Lo que les decía hace unos días Él está buscando la distancia Para ganar Bien 2 a 0 Tercera ronda ¿Qué es la mejor estrategia Para un Kensei? Para un Kensei ganarle un Berserker Es utilizar la distancia Pero eso no podemos permitirlo Así que Muy lejos amigo No Tú no quieres intercambiar eso conmigo No tenía mucha estamina Así que no podía Hacer el imparable Así que Tengo que enfocarme un poquito más Eso sí que lo esperaba amigo Buen juego amigo Buen juego Bueno amigo El Kensei quiere jugar otra vez Así que ¿Por qué no? Así que Vamos a ver ¿Tienes lo sexy que se ve mi Berserker? He comprado Un nuevo equipaje Dos Dos equipajes Tiene que darle cariñito a mi Berserker Así que Ahí lo tiene Buena Ese es el problema Con los Kensei Que el juego es bastante aburrido Buena Uh Bueno No Ah Debí dejarlo ir Buen juego Segunda ronda Uh Esta sí que fue buena Vente No Ah Uh Buena Bien Lo que les decía Juego neutral puro Nada de inventos Ah Ah Jejeje Y cuando tienen la oportunidad Hacer Cuando tienen la oportunidad Hacer ese tipo de cosas Amigos Ten cuidado con esos agarres Amigos Pero estoy leyendo Uh Buena Uh Esa sí que no la había visto Bien Dos a cero Tresora ronda Ah Uh Buena Uh ¿Qué ha pasado aquí? Jejeje No No Uh Cerca No Otra vez No Está molesto ya con mi Con la ataque zona Jejeje Ah Uh Cuando tenga la oportunidad Amigo Te voy a conectar Esa ataque zona Ah Jajajajaja Bueno Tal vez tenemos un centurion Eh Y le hemos cambiado la ropita Al beserker otra vez Este sí que se ve sexy Me gusta ese efecto Uh Vente amigo Vente Vamos acá abajo Ah Ok Ya veo Ya veo Agarre No Vente aquí Uff Bien 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 Buen Esa Jejeje 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 No lo vuelvas a hacer Roy Jejeje Jejeje No No puedo venderlo así ¿Qué haces amigo? No 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 puedes hacerlo No Cada vez que lo hagas Te vamos a conectar Centurion Senti Uff Uff Y aquí ¿Qué ha pasado? Puño amigo Esa era puño Este centurion Es como raro Es rarito Él tira como A lo loco Jejeje No No lo descifro todavía No sé qué hace Pero me Me conecta Jejeje No Bien 1-0 Vamos a ver amigos Victory Vamos a hacer una ronda rápidamente Vamos a salirnos de aquí Que después de Centurion Me tira contra la pared Y me acabo el evento Jejeje No quiero ser ridículo Vente amigo Amigo Estás tirando como un loco Ten cuidado con eso Jejeje Que el parry viene Muchas gracias A mi amigo el centurion Le ha gustado mi nuevo combo Con el berserker Que es el imparable Cancelamos Ataque pesado Y ataque aliviano por encima Ese es el nuevo combo Así que Ten cuidado con eso Centurion Uff No lo vuelvas a hacer Roy Jejeje Debe mucho cuidado con este centurion Que le gustan los parrys ¿Qué ha pasado? Muy bien Muy bien Jejeje No hagas eso amigo Otra vez Jejeje Ahí que ha pasado Te me ha dañado el control Algo así Jejeje Ataque por el lado No por encima Jejeje Vente Tiene suerte amigo Que eso era 3 a 0 Jejeje No, no, mentira Vente Uff Oh, oh Tres veces en una pelea Yo creo que se me ha dañado el control A mi Jejeje Uh Oh, oh Tortuga Uh Ahora si que no fallo amigo Bueno mi gente Vamos a vernos de aquí Hasta la próxima Jejeje Victory Yo creo que se me ha dañado el control Yo creo que se me ha dañado el control Yo creo que se me ha dañado el control Yo creo que se me ha dañado el control Yo creo que se me ha dañado el control Yo creo que se me ha dañado el control Yo creo que se me ha dañado el control Yo creo que se me ha dañado el control Yo creo que se me ha dañado el control Yo creo que se me ha dañado el control Yo creo que se me ha dañado el control